No tiene sentido, ¿verdad? No le veo mucho, porque... Si una persona en Estados Unidos se puso dos dosis de Pfizer, ¿tiene sentido una tercera dosis de Pfizer? Bueno, yo en realidad no había pensado en eso, pero quienes están pensando y hablando de eso son los propios norteamericanos. Son ellos, Foschi y todas las autoridades han dicho, váyanse preparando, que aunque nos ha ido muy bien y reabrimos el país, y ahí está Félix que le reabriaron su play y todo su cancha de báquebol, eso no quiere decir que esto sea definitivo. O sea, ellos han dejado margen para decir, hay muchas cosas desconocidas. Porque hemos estado exigiendo muchos estudios, pero ni las dos dosis de Pfizer, ni de Moderna, no tuvieron los estudios suficientes, porque nosotros, nos gusta la evidencia fuerte, pero todo es relativo en la vida, todo es relativo. Una última pregunta, doctor. Le dije que alguien dijo algo, que fue eso y algo más. Un exceso de anticuerpos por una lluvia de vacunas, puede producir un efecto no deseado que no tenga que ver con la enfermedad. Eso puede suceder. Prodel de la inmunología. Eso puede suceder, pero eso puede suceder hasta con la primera dosis de una vacuna. Y no puedo dejar ese proyecto, porque no puedo decir que yo hice medicina interna por la inspiración de William Hanna. Que fue mi profesor. Que fue mi profesor. Doctor. Que siempre he tenido respeto. Hay una serie de gente que tienen acceso a los laboratorios y recursos para hacerse sus pruebas de anticuerpos. Y dicen, en este momento una tercera dosis. Una persona que se dio. Y hay una serie de recomendaciones que usted debe de dar, porque cuando una persona tiene cierto conocimiento, que tú no trabajas para una gran población, te dicen a ti, no, prepérate. Cada caso es diferente. Usted se puso su dos dosis. Y usted tiene anticuerpos en su organismo. Y usted los tiene probados y los mantiene. Usted se hace sus exámenes. Usted tiene las dos dosis y le dio el COVID. Todavía dice, el doctor le dice la tercera vacuna al COVID, o sea, la tercera dosis. Y la posibilidad de que no analices todo, porque también tú tienes el tema de las otras cepas, que a lo mejor no tienen que ver con ese anticuerpo. ¿Cuál es su recomendación con esa gente que tiene las dos dosis, que sabe que tienen anticuerpos, y que a lo mejor hasta le dio el COVID, que es una tercera dosis? Hay más de un concepto en tu pregunta. Mira, lo primero es que yo no le recomiendo a nadie que se chequee los anticuerpos. ¿A nadie? Sí. Yo recomiendo la tercera dosis sin que tú sepas los anticuerpos. Por varias razones. Primero, la más importante, porque eso no me va a hacer cambiar de parecer en mi recomendación. Pero segundo, porque si recomendamos eso, estamos haciendo una recomendación puramente elitista, porque es un estudio caro, es un examen caro, que fácilmente, que más del 90% de la población no se va a poder hacer, no lo están cubriendo las ERS. Y si yo, en lo particular, estoy, por lo menos hasta el día de hoy, señores, porque mañana yo puedo pensar, en todo lo que yo le he dicho hoy, yo puedo pensar diferente, porque el COVID no ha demostrado que nada está escrito en cemento con el COVID. Pero hasta el día de hoy, yo creo que yo no voy a hacer nada basado en el resultado del anticuerpo. Y si le dio COVID, para mí el esquema de una tercera dosis, el Pfizer se mantiene también igual. ¿Y si se pueden medir los anticuerpos antes de la tercera opción no vale la pena? Bueno, eso es lo que acabo de decir, que yo creo que no vale la pena. Que no, que creo que no vale la pena.